Buenas tardes, os dejo aquí una explicación para ayudaros con la práctica del gradiente de color. Así mañana podemos dedicarnos a funciones y arreglos en mayor medida. Y os he añadido aquí el atributo style con el valor correcto, el formato de valor correcto para establecer el color de fondo, background color. Este es el mismo script que estaba mostrándose en el aula, en PHP, estamos en Gini. Y simplemente se ha añadido style, que es el nombre del atributo, igual, y ahora background color y el color, en formato hexadecimal. Importante estos dos puntos, el espacio y la almohadilla. Otra cuestión que hay que señalar es que esta cadena comienza y acaba con comillas dobles, entonces aquí nosotros tenemos obligatoriamente que emplear comillas simples, porque si empleáramos comillas dobles, el intérprete de PHP se confunde y no se sabe muy bien dónde empieza y dónde acaba la cadena. Entonces es importante, comillas simples. Aquí la gran pregunta es cómo convertimos un color que tenga tres componentes, roja, verde y azul, a este formato en hexadecimal. Esto sabéis que lo vimos el viernes. Bueno, un segundito, vamos a probar cómo guardamos esto que está guardado. Nos venimos aquí. Y esto, tal y como está en el archivo, es una tabla que tiene una única celda, que tiene puesto este color, que es como violeta. Si yo cambio aquí el color, vemos que el verde está a 0,0. Si lo cambiamos por el máximo ff, que sería 2,55, guardamos, volvemos al Firefox y vemos que ha cambiado el color de la celda. O sea que efectivamente, cambiando este valor, nosotros gobernamos el color de la celda. Entonces volvemos a la pregunta, ¿cómo generamos este valor? A partir de los colores, de las componentes de color rojo, verde y azul. Pues si tenemos un rojo 24, por ejemplo, el verde y el green, un 2,55 y el blue, le ponemos un 128. Que, como nosotros convertimos estos tres valores a un único código RGV, pues, repasando lo que hemos dicho en clase, y lo que se dijo el viernes, necesitamos desplazar la componente del rojo, pues, dos bits a la izquierda, perdón, dos bytes a la izquierda, dos bytes son 8 y 8, 16 bits. Sabéis que este es el operador de desplazamiento de bits. Se dio el viernes, tenéis una actividad en la plataforma donde también se repasa. Ahora nos haría falta introducir el color verde, que es el segundo byte, por lo cual hay que desplazarlo un byte a la izquierda. Un byte son 8 bits. Así que, pues, utilizamos el operador de desplazamiento a la izquierda, seguido de un 8, y, finalmente, ponemos el color blue tal y como está, porque no hace falta, no requiere desplazamiento. Nosotros podemos mostrar el color y vemos que esto está en decimal. En base 10, nosotros necesitamos que esté en base hexadecimal, en base 16, ¿verdad? Entonces, recordamos también que vimos ese printf con tanto por ciento x y recordáis que, tanto en printf como en ese printf, el s lo que añade es que va a ser, se va a imprimir una cadena con formato, pero, en vez de a pantalla, a un string, a una cadena de texto, ¿vale? Entonces, si lanzamos esto, ahora mostramos por pantalla el contenido de la variable hexa, tenemos 18ff80. Esto se va apareciendo a lo que queremos, ¿verdad? Y, importante, este es un número grande que tiene tres componentes de color, pero si tuviera el rojo acero, o si fuera un número más pequeño, el color resultante, por ejemplo, no sé, 1356, cuando nosotros pasamos a hexadecimal con esta cadena de formato en ese printf, daros cuenta que el color anterior era 1.638.272, que es el color que se corresponde con la combinación de estos tres valores de rojo, verde, azul. Si tenemos un color más pequeño, vamos a imprimir ahora hexa y nos damos cuenta de que ya no es el formato que nosotros necesitamos. Nosotros queremos un formato que sea con seis dígitos. Entonces, tenemos que hacer una pequeña modificación, como se vio el viernes, y es rellenar con ceros para que alcanzara al menos seis dígitos. Eso es el significado de esta otra cadena de formato. Lanzamos, hemos guardado en hexa el resultado y vemos ahora sí que tenemos 4c de azul, 05 de verde y 00 de rojo. Y esto sí es el formato, tanto este como este, son dos colores distintos, sí es el formato que nosotros necesitamos aquí. Entonces aquí vosotros pondréis lo que sea el valor que corresponda de rojo, el que corresponda de verde, el que corresponda de azul. Esto lo convertiréis en un color, en un, esto, aquí, esto se asignaría algo, obviamente, en un cierto color, en decimal, y luego eso se pasaría a un color hexadecimal, vamos a ponerlo todo junto, con las funciones que hemos visto. Y aquí, pues nosotros tendríamos que reemplazar esto por el nombre, el identificador de la variable en cuestión, color hexadecimal. Bueno, espero que os haya servido, que os facilite el trabajo y que, bueno, tengamos alguna que otra entrega mañana antes del inicio de la clase. Venga, buena tarde, saludos, chao.